En el vídeo de oposicionesacorreos.es os hablaremos de... ¿Habrá oposiciones de correos el próximo año? Si estás pensando en empezar a prepararte las oposiciones para el próximo año, hemos de decirte que empieces ya. Sí que habrá examen y, por lo tanto, habrá plazas disponibles para este año que viene. Se han iniciado negociaciones con las centrales sindicales para otra convocatoria el año que viene. Una nueva oportunidad para conseguir tu plaza. Desde oposicionesacorreos.es puedes conseguir gratis el temario oficial de correos. Lo tienes para descargar gratis en la caja de descripción. Contamos con test gratuitos para descargar gratis y así practicar para el próximo examen. Además de un apartado exclusivo en el que hablamos y damos toda la información sobre las academias de correos por si decidís prepararos de esta forma. Por último, deciros que tenemos un grupo de WhatsApp en el que os damos toda la información y noticias sobre las oposiciones y bolsa de empleo de correos. Para más información, visitad la web de oposicionesacorreos.es